hola hola mis amigas cómo están bienvenidas a mi canal una vez más paso aquí rapidito a dejarles saber esta oferta de producto revlon estos bálsamos que están a un excelente precio y sobre todo con una buena oferta vean vean esto aquí este bálsamo está por el precio de cuatro dólares con 99 centavos esta esta compra se puede pagar con puntos yo aquí redimir cinco mil puntos o sea cinco dólares pagando de mi bolsa solamente 34 centavos o sea los impuestos y me devolvieron un una catalina de ocho dólares para el producto revlon y una de siete dólares en mi siguiente compra de treinta dólares o sea aquí podemos prepararnos con estas catalinas para comprar productos revlon y en lo más importante es que éstas pueden se están imprimiendo cuantas veces hagamos la compra si hace diez compras le va a imprimir diez cupones de estos así que hay que aprovechar para hacer estas compras el día de hoy podernos quedar con estos cupones este se imprime una vez por tarjeta así que si tienen cuatro dos tres tarjetas pueden hacer esta transacción para que se le imprima este cupón este verdad está catalina para su siguiente compra de siete de 30 dólares en donde nos van a devolver siete mil en puntos o sea siete dólares al hacer una compra de 30 dólares pero estos se están imprimiendo cuántas veces hagamos la compra es muy importante aquí pueden ver yo hice esta y esta y me entregaron dos cupones de estos así que mis amigas bellas yo les paso este mensaje así rapidito porque es bien importante que podamos compartir yo me di cuenta de esta transacción hay donde es la compra es en walgreens aquí está en walgreens en walgreens es la compra yo me di cuenta de esta transacción gracias a daría que nos dejó saber de un grupo de whatsapp verdad que tenemos de los cupones gracias a ella yo me di cuenta de esta oferta que podíamos hacer facilita así que rapidito les estoy dejando saber mis amigas y recuerden darle like al vídeo compartir el vídeo para que las demás personas también puedan aprovechar esta oferta yo de manera rapidísima verdad aquí están las dos transacciones es importante este está un dólar más caro este está al precio de 5.99 aquí pagué un poco más pero en esta está a 4.99 y aquí pagué solamente los impuestos así que aprovechen aprovechen hoy es un buen día para hacerse de estas catalinas de 8 dólares cuántas veces haga la compra si la quiere hacer 10 veces se va a quedar con 8 cupones de 8 dólares cada uno son 80 dólares ahí nomás en descuento que le van a aplicar para su siguiente compra de productos revlon en cualquier producto revlon yo encantadísima así que vamos rapidito por esas ofertas gracias nos vemos